Ayer te he tocado indio para que nos pongamos esas plumas mágicas de la paz. No sabes muy bien qué pensar, así que te imaginas todo tipo de cosas. Todos los médicos, las doctoras, los enfermos que nos cuidan cuando enfermamos. La necesidad de que todos los adolescentes hasta los 18 años... Quiero que seáis el ejemplo de la región de Murcia que yo quiero. La implicación, el compromiso y la concentración es total, es plena, es rotunda, es contundente. Cualquier adjetivo que queramos calificar que muestre ese pleno compromiso con AFACMUR en concreto y en general, por supuesto, con todos los niños que padecen cáncer y con sus familias, por supuesto. Saben que el 15 de febrero es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. AFACMUR organiza siempre este evento que pone en valor y que da a conocer también el trabajo que hace, no solo la asociación, sino el trabajo y la lucha constante que llevan las familias y los niños que padecen, como digo, esta enfermedad. Y el Gobierno regional va a estar implicado con ellos, el Gobierno regional va a seguir trabajando con ellos. Yo hoy estoy aquí como presidente de todos los murcianos, como presidente del Gobierno de la región de Murcia porque quiero agradecer en primer lugar y poner en valor delante de todos los murcianos y entre los medios de comunicación el trabajo que hace. En primer lugar, AFACMUR, la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer en la región de Murcia. En segundo lugar, los familiares y los padres de esos niños. Son ejemplos de coraje, de fortaleza, de trabajo y de compromiso de sol a sol. Y en tercer lugar, también poner en valor el esfuerzo diario y el trabajo diario de esos niños que padecen la enfermedad. Su espíritu de superación, su lucha por sobrevivir, por ser mejores, por superar la enfermedad. Creo que son AFACMUR los familiares de estos niños y los propios niños son un ejemplo en el que tenemos que mirarnos y un espejo en el que mirarnos todos los murcianos y, por supuesto, todos los dirigentes también de la región de Murcia. El Gobierno regional va a seguir, como siempre, implicado, colaborando y comprometido con AFACMUR. Saben que apoyamos esa reivindicación y esa solicitud para que septiembre sea el mes de la lucha contra el cáncer infantil. En este sentido, en este compromiso y, como digo, en esta colaboración que mantenemos, me gustaría también anunciar, tal y como nos solicitó AFACMUR, que el Consejo de Gobierno de la región de Murcia ha aprobado el reconocimiento del 33% del grado de discapacidad para aquellos niños desde el momento de su diagnóstico y durante todo el tiempo de su tratamiento. Y, además, la Consejería de Salud también ha puesto en marcha un nuevo protocolo para que ese reconocimiento de ese grado de discapacidad se haga de una forma mucho más ágil, de una forma mucho más rápida, incluso en determinadas circunstancias que lo puedan tramitar solamente los padres. Esto es una muestra más de este compromiso. Somos una de las comunidades autónomas pioneras en hacer esto. Seguimos de la mano de AFACMUR. Lo que hacen es encomiable, no solo para agradecer, no hay palabras para describir lo que hace esta asociación y lo que hacen este grupo de padres. Y por eso todo lo que hagamos del Gobierno regional va a ser poco y todas las palabras que utilicemos para ponerlo en manifiesto y para ensalzarlo será siempre poco. ¡Gracias! ¡Gracias!